La esperanza, la bendita esperanza, esto, esto si es el secreto de todo nuestro mensaje, la bendita esperanza, la que sale del Evangelio, la que da todo el ánimo para caminar. La esperanza, la bendita esperanza, la bendita esperanza, lo que da todo el ánimo para caminar. La esperanza, la bendita esperanza, la bendita esperanza, lo que da todo el ánimo para caminar. La esperanza, la bendita esperanza, la bendita esperanza, lo que da todo el ánimo para caminar. La bendita esperanza, la bendita esperanza, lo que da todo el ánimo para caminar. Mucha sangre está corriendo, nuevos turcos van abriendo. Y aunque un hombre esté muriendo, muchos niños van naciendo. Algo nuevo está naciendo, algo nuevo está naciendo, con nosotros va subiendo. Algo nuevo va naciendo, con nosotros va creciendo.